Bueno, que de que nos vengamos a dar cuenta ya es el día de San Valentín, que es el 14 de febrero, donde vendrá Cupido con sus flechas ahí a darnos en el corazón. Y qué mejor momento para celebrarlo disfrutando, relajándonos y disfrutando también de la gastronomía, hacerlo con nuestra pareja aquí en el hotel, el gran hotel Benavís, que se encuentra pues donde, como su nombre lo indica, en Benavís, en este paraje natural tan bonito, lleno de oxígeno, de cosas bonitas. Aquí escuchamos el agua que nos relaja también mucho. Esto realmente es un sitio idóneo para cualquier celebración. Vamos a hablar con Dunia, que es la responsable, que siempre ya nos habla, nos transmite tantísimas cosas. Y es que tiene una propuesta que digo, ¿cómo que esta propuesta? Me subo ahora mismo a Benavís a informarme. Y ya pues eso, pues informo a todos ustedes, claro, al que quiera, ya sabéis, el hotel vamos a decir muchas cosas interesantes, ¿no? Para esta propuesta de San Valentín, si es que el amor está en todos los sitios. El amor está en el aire. Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y la propuesta se extiende a todo el mes de febrero, porque es el mes de los enamorados. Pero en concreto, vamos a festejar San Valentín el día 11, que es sábado, el 11 de febrero. Vamos a tener la fiesta con cena de gala y, bueno, pues hay un paquete que hemos creado con alojamiento. Incluye el circuito del spa también, una botella de cava en la habitación para empezar bien el día. Después tenemos la cena, tendremos fuente de chocolate, DJ, incluyendo las bebidas para la cena. Y todo esto lo podéis reservar con recepción directamente. Pueden llamar al 951-054-290 o, si queréis entrar para ver los detalles de la oferta, en la página web, en www.granhotelbenjavis.com. Y entráis en el mes de febrero, está la oferta de San Valentín y viene todo lo que incluye. Bueno, pues, Dunia, fíjate que, por ejemplo, la entrada, para que yo me haga idea y que sepamos explicar a nuestros telespectadores, por ejemplo, se entra aquí el día 11, ¿no?, con salida, el día 12. El día 12. Y en esa noche ya venimos para la cena, ¿no?, para lo que la sepa. Te cuento un poquito el plan del día, lo que pueden hacer. Para empezar, pueden hacer la reserva del circuito del spa, que les incluye una hora de spa. Si les apetece hacer algún tratamiento, les incluye el 20% de descuento en tratamientos corporales y rituales del mundo, que los hemos llamado, que son de masaje tailandés, cositas así, diferentes, el de las piedras calientes, el típico de las piedras calientes y cositas así. Entonces, les tendrán un 20% de descuento para tratamientos. Hay que reservarlo siempre con el spa, con antelación. Y después, pues nada, prepararse, ponerse guapos para ir a cenar. La cena sobre las 9, 9 y media, hora española más o menos. Tendremos la cena de gala, después el postre con fuente de chocolate, diferentes postres de nuestro pastelero, que es magnífico. DJ, baile si quieren y tendremos la barra también abierta para después. Y nada, bailar, hasta que el grupo aguante. Al día siguiente, por la mañana, tendrán el desayuno buffet. Y nada, pues si quieren seguir paseando por Benjaví, seguir de la mano ahí en plan enamorados. Y muchas rutas que hay para caminar también, porque la verdad es que el ejercicio es muy sano. Y aquí, de verdad es que habéis puesto una ruta magnífica. Yo cuando subo con el coche, me dan ganas de bajarme del coche y subir andando, porque eso viene muy bien, que tenga tiempo y venga sin a relajarse. Sería un complemento al spa, de decir, bueno, pues ya que nos estamos cuidando, pues vamos también a andar un poquito. Sí, la verdad es que hay unas rutas magníficas. Sobre el puente, por el río Guadalmina han hecho varios puentes de madera y por ahí se puede andar hasta como una hora o así. Yo lo he hecho, que hay uno de ellos que se llama el Camino de las Acequias y es precioso, merece mucho la pena. Y si no puedes pasear por el hotel, porque el hotel es tan grande que de verdad que da gusto hacer fotos desde cualquier ángulo. De ahí de la piscina se hacen unas fotos divinas ahí viendo todo el bosque. Es espectacular, es una cosa muy bonita. Y podríamos adelantar lo que basta del menú, es un buffet, pero más o menos algunos platos principales que podamos... Bueno, hay platos fríos, hay platos calientes, hay pesca, es mediterráneo, hay pescados, carnes, un poquito de todo. La verdad es que está muy bien, muy completo para todos los gustos. Pues fíjate, para sorprender a la pareja yo creo que se va a quedar, vamos, se va a quedar ya más enamorado todavía. Es que el amor hay que cuidarlo, ¿eh? Dices como un jardín, que hay que regarlo todos los días. Pero es verdad, pero así en cosas puntuales, pues también recordarlo, ¿no? Recordar eso con esos detalles, ¿no? Cualquier detalle es suficiente, pero bueno, que necesitamos en los tiempos que vivimos, necesitamos precisamente eso, relajarnos. Bueno, yo creo que es la mejor opción para decir, vamos a desconectar y vamos a irnos ahí a Benavís y desconectar total. Bueno, ¿qué vas a hacer, Dunia, que está muy enamorada también para el día de los enamorados? Bueno, es que también como me pilla el trabajo también y tal, pero alguna cosa prepararemos, sí. Secreto, por si lo escucha por ahí. Bueno, fíjate, también yo quiero aprovechar, ya que estoy aquí Dunia también, porque vale, estamos hablando de febrero, que están también los carnavales. No sé si aquí habéis organizado algo o ya, que ahora ya más a esta temporada, ¿qué tenéis planificado en el hotel? ¿Cómo va a ser ya esta temporada? Bueno, luego, después de febrero, lo que sacamos nosotros es oferta para Semana Santa y tal, de carnavales. Realmente no tenemos una oferta en concreto. Puede ser, se puede pensar a ver si se puede sacar algo, pero en principio va a ser eso, después Semana Santa y, bueno, y el que quiera hacer regalitos para los enamorados y tal, durante febrero pues harán paquetitos para que puedan, más que nada para el spa, por ejemplo, sí, regalar masajitos o alguna cosita, sí. ¿Recordamos la página donde está puesta la oferta para el que quiera más información o pueda llamar directamente? Vamos a recordar. Sí, bueno, lo he colgado en Facebook también de Gran Hotel Benajavis y luego la página web es www.granhotelbenajavis.com y el teléfono por si queréis llamar directamente y preguntar, y ellos tendrán también el menú si quieren en concreto preguntar algo, es 951-054-290. Pues estupendo, además, Joaquín, yo que vivo cerca, fíjate, bueno, relativamente cerca, pero la verdad es que apetece decir, bueno, pues un día me voy a ir a tomar café a Benaví o voy a ir a comer aquí a Benaví, porque está abierto, siempre hay que decirlo, recordarlo, que el restaurante está abierto al público general, no hace falta estar alojado para venir. Exacto, no hace falta estar alojado, estamos con las puertas abiertas para todo el que quiera reservar el restaurante, y además en el spa, si quieren también venir de fuera solamente a hacer el circuito del spa o algún tratamiento, pueden llamar directamente al hotel y preguntar por el spa y les atienden. Pues de verdad, sí, te he recomendado, que yo he estado y disfrutado de la gastronomía divinamente, con un gran equipo de profesionales, desde que entras en la recesión como restaurante y todos los que lo componen. Muchas gracias, Dunia, que nos sentimos aquí felices de estar aquí, nada más. Es muy agradable recibiros. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones, y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional o nuestro bar parmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951 0542 90 Benavís.